Raúl González fue designado como superintendente de bancos. Recibió el voto de cuatro de los siete consejeros de participación ciudadana. Se realizó el reconocimiento de la oficina en la que supuestamente asambleístas de Pachacútic pidieron dinero a cambio de sus votos, según denuncia del gobierno. Marcela Holguín de la Revolución Ciudadana y Darwin Pereira de los rebeldes de Pachacútic, cuentan con el respaldo para ser designados vicepresidentes de la Asamblea. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos recomienda nuevos estudios para encontrar cómo proteger de la erosión a la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. En Pascuales, Guayaquil, hallan el cuerpo de un hombre abandonado junto a una vía, la víctima habría sido torturada. Las calles se convierten en campos de batalla en Panamá. Indígenas y grupos sociales protestan por el alza del precio de los combustibles y el alto costo de la vida. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos Amigos, buenas noches. Iniciamos informándoles que, en medio de una intensa sesión, el Consejo de Participación Ciudadana designó a Raúl González como el nuevo superintendente de bancos en reemplazo de la destituida Ruth Arregui. Fabiola Santana informa que el ganador fue el único de la terna enviada por el presidente Lazo que siguió en el proceso. Veamos cómo se desarrolló esta sesión. En medio de retrasos, el Pleno del Consejo de Participación se instaló en sesión extraordinaria para resolver la designación del nuevo superintendente de bancos. Inició con la moción de la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira de suspender la sesión y consultar al equipo jurídico lo procedente luego de que un día antes no alcanzaran los votos ni para la designación de Raúl González ni para solicitar una nueva terna al Ejecutivo. Sin embargo, el pedido no fue acogido. Aquí hay una nueva coyuntura, hay varios cambios importantes y en ese contexto también saludo la actitud democrática. Ya habla el señor consejero David Rosero de una nueva coyuntura. ¿Será que será el nuevo presidente del Consejo? A la votación de los consejeros de minoría se sumó la de Francisco Bravo que dio paso a que se escuche nuevamente a González el único de la terna enviada por el presidente Guillermo Lazo que quedó tras la renuncia de una postulante y la descalificación de otra. Luego de ello se tomó una nueva votación para su designación tras la moción del consejero David Rosero. El voto de Bravo fue determinante para su selección. Que nunca más se repita el feriado bancario, señor González y aspiramos que en su juramento de posesión usted lo ratifique. El presidente del organismo, Hernán Ulloa, fue el único que votó en contra y sus coidearias, María Fernández Rivadeneira e Ivete Stupiñán se absobieron en medio de las críticas al candidato y su designación. El día de hoy es clara, es una decisión política. Se dice ya que el candidato Raúl González es correísta. Me sorprende esas declaraciones puesto que Raúl González forma parte de la terna enviada por el presidente Guillermo Lazo. Mientras que Ulloa argumentó su voto en contra por inhabilidades que no fueron observadas al inicio del concurso. Tendría en la actualidad un contrato pendiente con el Estado. Pero la suerte estaba echada y con cuatro votos se designó a Raúl González. Era el segundo de la terna. Es magíster en auditoría integral, experto en prevención de lavado y financiamiento del terrorismo y fue liquidador de una entidad financiera. Solo me dijeron del Ejecutivo que yo estoy considerado para la terna y ahora sí me asombra que el día de hoy salga asuntos de una contratación, pero un contrato ya caduco. Él reemplazará a Ruth Arregui, quien fue destituida por el Legislativo en febrero pasado. La Asamblea Nacional deberá posesionarlo. Este jueves la Asamblea elegirá sus dos vicepresidentes. La mayoría de UNES, Partido Social Cristiano y Rebelde desde Pachacuti, tendría ya un consenso sobre quiénes podrían ocupar esos cargos. Patricio Díaz nos dice cuáles son los legisladores que tienen la opción de alcanzar esas funciones. Para designar a los dos vicepresidentes de la Asamblea se requieren 70 votos y la mayoría en el Legislativo los tiene. Por eso la decisión casi es exclusiva de UNES, Partido Social Cristiano, y Pachacuti, Rebelde. ¿Quién ocuparía entonces la primera vicepresidencia? El correísmo confirma que ese cargo le corresponde. Nosotros somos la mayor fuerza política dentro de este país, dentro de la bancada. No somos esa mayoría absoluta, pero vamos a disputar esa vicepresidencia sin duda alguna. Y si bien no quieren confirmarlo oficialmente aún, la actual coordinadora del bloque, Marcela Holguín, sería la opción para la primera vicepresidencia. Es decir, el cargo más importante después del presidente Virgilio Seguicela. Adentro de nuestra bancada contamos con innumerables compañeras, con grandes aptitudes, con gran experiencia. Nosotros apoyaremos a cualquiera de ellas. La segunda vicepresidencia iría para el ala rebelde de Pachacuti, y sería el legislador Targuín Pereira, quien tiene ya el respaldo de UNES y el Partido Social Cristiano. Espera la confirmación de sus compañeros de bloque, los rebeldes. Yo no tengo ningún problema. Lo que he dicho claramente es que no por esto voy a romper el bloque de rebeldes. Si no hay el respaldo de los rebeldes, yo no me moveré de la primera vocalía. Me quedaré ahí porque soy un hombre orgánico. Para que asuma la segunda vicepresidencia, Pereira debe renunciar, precisamente, a ser vocal del CAL, cargo que ha desempeñado hasta ahora, dejando así vacantes de puesto para que lo asuma el Partido Social Cristiano. El CAL es necesario porque no es que nos están regalando. A nosotros nos negó Izquierda Democrática. El Partido Social Cristiano puso dos y nosotros ni uno. Entonces tampoco era justo, ¿no? ¿Quién sería el nuevo miembro del CAL? Hasta ahora, Esteban Torres, el coordinador del bloque social cristiano. Y así se configuraría una mayoría de oposición entre las autoridades legislativas. A una semana de que esa misma mayoría destituyó a Yesenia Guamaní de la vicepresidencia. Y a casi dos meses de que cesaron también en funciones a Guadalupe Llori. El Correísmo y sus aliados en la Asablea tienen listo un informe para reformar la Ley Orgánica de Comunicación. Gremios y comunicadores advierten que se pretende nuevamente controlar y perseguir a los medios y periodistas. Paul Romero con el tema. Controlar la información desde el Estado, castigar civil y penalmente a los medios y periodistas, entre otras limitaciones a la libertad de expresión, constan en el informe de minoría del proyecto sobre las reformas a la Ley de Comunicación. El documento de 55 artículos, impulsado por el Correísmo y sus aliados en la Asamblea, será considerado si el informe de mayoría aprobado en la Comisión de Relaciones Internacionales no tiene apoyo en el Pleno. Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, señala que el informe de minoría tiene un solo objetivo. Volver a la ley mordaz, judicializar el tema del ejercicio profesional, cerrar la puerta a los medios de comunicación, el prohibir determinadas investigaciones, volver a tratar el tema de las frecuencias, no como una cosa de administración pública, sino como algo de movimiento político, eso no es correcto. Así también lo advierte Juan Carlos Calderón, uno de los periodistas perseguidos por el gobierno del expresidente Rafael Correa, a quien denunció por varios actos de corrupción. Democratización de la comunicación, o lucha contra los monopolios, o garantizar el derecho del pueblo ecuatoriano, la verdad, detrás de estas palabras bonitas se esconde efectivamente la intención permanente de controlar el relato, de controlar el pensamiento de los demás, de controlar la opinión, de controlar la información, según lo que les convenga. O sea, yo siento que hay una enorme hipocresía política, moral incluso. En caso de aprobarse el informe de minoría, el futuro de las reformas a la ley de comunicación pasará a manos del presidente Guillermo Lazo. Vetar totalmente el proyecto, dejarlo ahí, estar como estamos, si hay cosas que hay que pulir de la actual ley, yo soy de los que cree que no necesitamos una ley de comunicación. Sin embargo, al margen de cualquier regulación y control a la libertad de expresión, la prensa ecuatoriana buscará mecanismos para mantenerse vigente y denunciar al poder de turno, advierte Calderón. Y así impongan una ley mordaza, incluso más dura que las anteriores, no van a poder impedir la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento del pueblo ecuatoriano. La votación de las reformas a la ley de comunicación se realizará este jueves. No sorprende para nada que viniendo del correísmo se intente volver con la ley mordaza. Eso es propio de mentes dogmáticas interesadas en disminuir la libertad de expresión. La experiencia ya demostró en nuestro país que eso conduce a regímenes que solo buscan la concentración de poder y la manipulación de la prensa, tratando de imponer su sola verdad, entre comillas. Ni siquiera se piensa que la libre expresión es un derecho, que no solo lo ejercen los periodistas y los medios de comunicación establecidos. No pueden impedir, por ejemplo, que la gente piense por sí misma y se comunique abiertamente, sobre todo en estos tiempos con las redes sociales. La nueva ley debe ajustarse a las realidades de este siglo y no a dogmas políticos superados por la historia. Y en esencia debe ser seguir siendo el pilar de la democracia. Pero en la Asamblea no solo están los correístas y confiamos en los legisladores sensatos y demócratas, para que paren este intento. La ley Mordaza no puede volver. Y en otras noticias, esta tarde la Fiscalía realizó el reconocimiento del lugar en el que se habría dado la reunión entre cinco asambleístas de Pachacuti y el subsecretario de Gobierno, Juan Pablo Hidalgo. Así avanza la investigación luego de la denuncia presentada por el presidente Guillermo Lazo, quien acusa a los legisladores de pedir dinero a cambio de votos en la Asamblea. Jacqueline Rodas estuvo en la diligencia. Peritos de la Policía de Criminalística, la fiscal Mayra Soria y el abogado de los investigados llegaron al edificio Irlanda ubicado en el norte de Quito para realizar el reconocimiento del lugar, diligencia que forma parte de una indagación penal por posible concusión abierta hace más de tres meses. Se trata del sitio en el que se reunieron cinco asambleístas de Pachacuti, un asesor legislativo y el subsecretario de Gobierno, Juan Pablo Hidalgo, el pasado 23 de marzo, un día antes de la votación por la ley de inversiones, iniciativa del Ejecutivo que finalmente se archivó. En esa cita habrían solicitado dinero al funcionario a cambio de sus votos, según la denuncia que presentó el presidente Guillermo Lazo. Los peritos registraron el edificio y esta sala en la que se habría dado el encuentro. Se llevó a cabo la diligencia de reconstrucción del lugar de los hechos, de inspección del lugar de los hechos. Esta diligencia es con el fin de determinar si el presunto delito, la presunta infracción fue cometida en la ciudad de Quito y en este edificio. Hemos visto que existe este edificio, existe la dirección donde presuntamente se haya cometido alguna infracción. Lo que no se puede probar es si en este edificio se cometió o no una infracción. En su momento, los asambleístas señalados dijeron que en la reunión fue el subsecretario quien les ofreció contratos a cambio de sus votos. También se habló de una grabación de la cita, pero no se ha entregado a Fiscalía. No existe absolutamente ningún video, yo he manifestado eso, de que la presunta reunión donde se había solicitado dinero, no existe tal elemento de convicción. Hasta el momento, tres de los cinco legisladores ya han rendido versión, al igual que el guardia del edificio, y se ha solicitado el peritaje de las cámaras de seguridad. En el acuerdo firmado entre el gobierno y el movimiento indígena consta la entrega de 420 millones de dólares para nuevas líneas de crédito con bajo interés y a largo plazo. También habrá un fondo de garantía. Lo explicamos. Uno de los compromisos del gobierno en el primer acuerdo firmado con las organizaciones indígenas y campesinas es la entrega de 420 millones de dólares para nuevas líneas de crédito. A través de Ban Ecuador se dará préstamos entre 5 y 20 mil dólares al 5% de interés anual hasta por 10 años de plazo destinado a pequeños y medianos productores por un total de 100 millones de dólares. Además, se inyectarán más recursos para el llamado crédito de las oportunidades que concede hasta 5 mil dólares al 1% de interés anual y a 30 años plazo. Para este tipo de préstamos se destinará 200 millones de dólares. Vilma Salgado, quien asesoró a la FENOCIN en la mesa que trató el tema, explica que cualquier persona puede acceder a estos productos financieros y que se eliminaron las trabas. Se flexibilizaron completamente sus requisitos y se va a pedir exclusivamente cédula, certificado de votación y planilla de servicios o certificado del jefe de su comunidad que indique en dónde vive la persona. El gobierno también entregará 120 millones de dólares para microcréditos a través de cooperativas. Salgado resalta que para este tipo de préstamos habrá un fondo para quienes no puedan entregar garantías. Con el cual van a tener acceso a crédito las personas que nunca han tenido acceso a crédito y que no tienen recursos ni quien les dé una garantía. Ya no van a tener necesidad de presentar documentos de los cuales no disponen y van a poder librarse del chulquero. El presidente de Ban Ecuador mencionó otros 120 millones adicionales que entregaría a la Corporación Financiera Nacional para microcréditos a través de bancos, aunque ese rubro no consta de forma específica en el acuerdo firmado. Una delegación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos realiza la segunda inspección técnica en las obras que se construyen para proteger la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sincleo. En un reciente informe, los técnicos estadounidenses recomiendan a la CELEC que analice nuevas alternativas, es decir, que podría ser la construcción de una estructura para una nueva captación del agua que necesita la central. Paul Romero con el informe. Los técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos recorrieron el lugar en donde la Corporación Eléctrica del Ecuador realiza los primeros trabajos de protección de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sincleo amenazada por la erosión regresiva del río Coca. Se trata de la segunda inspección de campo parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que otorga asistencia técnica y científica para estudiar este fenómeno natural único en el mundo. Un kilómetro río abajo de la captación se desvió el cauce del río. El objetivo es construir la primera pantalla de pilotes de hormigón. Principalmente para construir las batallías que sirven para el manejo del río y dejar el área de las obras libre independientemente de los caudales que tenga el río de aquí a dos o tres años. Para esta fase la CELEG invirtió 14 millones de dólares. Sin embargo, su eficacia es incierta. Los técnicos estadounidenses en un reciente informe señalaron que las condiciones de la erosión han cambiado y que es necesario que la CELEG analice otras alternativas de solución para proteger la hidroeléctrica más grande del país. Esta semana los técnicos visitarán otros sitios de la erosión en donde se planifica construir varias obras de mitigación entre ellas desvío de caudales y la construcción de una presa permeable. Conjunto de obras aguas abajo en diferentes puntos y justamente ese es el motivo de la visita. Pero si la erosión se vuelve incontenible y destruye la captación se recomienda la construcción de una nueva aguas arriba que podría costar 700 millones de dólares según informes preliminares. Para destacar recrudecen las protestas sociales en Panamá y la Iglesia Católica se alista para mediar entre sindicatos grupos indígenas y el gobierno. Las manifestaciones contra el presidente Laurentino Cortizo se iniciaron hace dos semanas y han seguido a pesar de un intento de acuerdo para entre otras cosas conseguir una reducción en el precio de los combustibles. Ese es el pedido. El informe de Pedro Jiménez. Calles y avenidas en Panamá siguen siendo el escenario de una serie de protestas y movilizaciones a pesar de la instalación de una mesa de diálogos hace cinco días y un tibio acuerdo de hace dos que duró muy poco. La carestía de la vida hechos de corrupción y el alto costo de los combustibles mantiene a sindicatos movimientos indígenas y otros gremios en una movilización permanente. Y tras todo este tiempo los empresarios han reportado pérdidas millonarias han pedido respetar los acuerdos previamente pactados al tiempo que el desabastecimiento de gasolinas y de algunos alimentos ha empezado a ser evidente. La primera reunión entre agrupaciones representantes del gobierno de Laurentino Cortizo y la mediación de la Iglesia Católica arrancó hace apenas 24 horas. Se trata de establecer una agenda con temas a discutir e incluso establecer dónde se van a desarrollar estas nuevas conversaciones. El papel es de facilitadores han dicho los representantes de la Iglesia. Que nos permita prontamente instalar esta mesa única que necesita Panamá. Combustibles, medicamentos, costo de la canasta básica y mejoras en el sistema educativo son algunos de los puntos a tratar. Aún así la pacificación no termina de llegar a las calles donde han continuado los enfrentamientos entre manifestantes y escuadrones antidisturbios de la Policía. El corte publicitario y enseguida arrancó la fase piloto del Censo de Población y Vivienda 2022 en cuatro cantones del país. Tendremos un informe. Seguimos. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos expuso cuáles son las ventajas para el país. de contar con información actualizada y precisa sobre distintas variables. Estos datos se obtendrán con el Censo 2022 que arrancó su fase piloto y que se complementará en los próximos meses. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos alista todo para el Censo de Población y Vivienda 2022. Debió ejecutarse en el 2020. El director del INEC explica por qué es necesario ejecutar esta radiografía al país. La población vino creciendo. Hemos tenido un terremoto en abril del 16. Luego tuvimos un flujo migratorio importante de hermanos venezolanos que se estima en alrededor de medio millón. Finalmente una pandemia que a la fecha las estimaciones son de cerca de 75 mil muertes en exceso. Todo esto este pasar del tiempo ha hecho que como Estado como sociedad hemos empezado a tener una lógica de miopía de estigmatismo porque la calidad de la información ha perdido precisión. Para evitar errores comenzó ya una fase piloto del Censo en Cuatro Cantones. En estos días estamos haciendo un simulacro en Mocha en Pimampiro en Sosoranga en Loja y en dos barrios en Guayaquil. Desde el sector privado se reconoce la importancia del Censo como insumo para la toma de decisiones. Nos permitirá diseñar estrategias mucho más efectivas en función de la nueva distribución de la población del Ecuador de los diferentes niveles socioeconómicos y en función de hecho también diseñar estrategias planes programas desde el punto de vista del sector privado. A diferencia de ocasiones anteriores el Censo 2022 va a tener una modalidad híbrida. En el mes de octubre aquellos hogares que tienen internet se van a poder censar desde la comodidad de su casa y luego aquellos que no tienen internet que es el otro 50% de la población se podrán censar visitando obviamente esperando en su casa pero ya no durante un día sino durante seis semanas del 7 de noviembre al 18 de diciembre nuestro personal visitará todas las viviendas para poder realizar este nuevo Censo de Población. Más adelante el INE que habilitará la dirección web que utilizarán quienes decidan censarse por internet la inversión prevista para este censo es de 57 millones de dólares que se financian con un crédito que fue otorgado por el Banco Mundial nuevas licencias de conducir se emiten en el país y según la Agencia Nacional de Tránsito con niveles de seguridad que evitarán la falsificación del documento esto se da meses después de que el gobierno reconoció que en Ecuador se habrían entregado más de 80 mil licencias de forma fraudulenta mientras a las oficinas de la ANT siguen llegando decenas de usuarios que han esperado meses y meses para obtener este documento cuando se ha tratado de renovaciones o de sacar una licencia nos informa William Bion evitar la falsificación es lo que se busca desde la Agencia Nacional de Tránsito por eso su director Adrián Castro anunció que las licencias de conducir ahora tienen nuevas características que las hacen más seguras y reduce las posibilidades de imitaciones fraudulentas se compraban por redes sociales y más pero hay que pensar también en la solución siguiendo todos los pasos que dice la ley y el segundo que era reforzar las medidas de seguridad entre los principales cambios se destacan hologramas de seguridad en su parte frontal una de las imágenes con el mapa del Ecuador en la parte posterior se colocaron códigos de barra y QR además de un material con mejor resolución ocho niveles de seguridad dos códigos de seguridad en la parte posterior micro imágenes microtextos imágenes 2D y 3D sin embargo hay miles de turnos represados de quienes han esperado por meses para obtener una licencia por primera vez o renovación yo lo saqué en línea y más o menos en mayo en generar el turno si es mucho tiempo aproximadamente unos tres meses estamos hablando en Guayaquil también hay que quejas conductores que dependen de la licencia para su trabajo como choferes o quienes tenían que circular con el documento caducado tiene que tener la licencia actualizada tenía el turno impreso que si llegaba a cogerme en la calle yo lo presentaba que eso era lo que me había indicado mientras que en Quito pese a que ya no hay largas filas anhelan que los turnos de espera ya no sean por meses como cuatro meses después de lo que yo había tomado el turno claro todo eso me demoré estaba con el turno circulando en junio pasado el gobierno reconoció que cerca de 85 mil licencias fueron emitidas de forma ilegal en todo el país la positividad de las pruebas de COVID-19 que se realizan en el sector público y privado va en aumento así los centros médicos y laboratorios ratifican el incremento de los casos Francisco con los datos actualizados en los centros de salud la gente empieza a llegar en mayor cantidad con síntomas de COVID el aumento de la última semana hace incluso que la capacidad se desborde en el centro de salud de las casas en estos días se ha visto un incremento exponencial de los casos estamos atendiendo entre 70 y 80 pacientes diarios la gente acude con síntomas para ratificar si están o no contagiados comencé con un ardor en la garganta malestar del cuerpo y bastante secreción nasal entonces yo tengo un bebé en casa que tengo que cuidarme entonces vengo a hacer la prueba a ver qué pasa algunos en cambio tienen que regresar a sus casas porque ya no alcanzaron a un turno para realizarse las pruebas que venga a las 6 de las 6 es la tremenda fila y apenas dan 20 turnos y ya se acaba entonces la gente tiene que venir otro día y así es la situación de las pruebas que se realizan el aumento de contagios es evidente hay un aumento en la positividad entre un 30 a 45% situación similar se vive en este laboratorio privado si bien aquí la gente no se aglomera ni llega en cantidades fuera de las habituales la positividad se ha aumentado hemos incrementado a una positividad en las pruebas que se ejecutan de alrededor de entre el 40 y el 50% de casos positivos para los médicos la ciudadanía se ha descuidado en las medidas de protección y esa sería una de las causas del repunte de casos hay que mantener todavía la mascarilla en lugares de alta concentración de personas y lugares no ventilados para bajar la probabilidad de transmisión coinciden además que la vacunación debe reforzarse para evitar que los hospitales nuevamente puedan desbordarse el instituto ecuatoriano de seguridad social informó que desde hoy volvió a funcionar el call center a través del cual se pueden agendar las citas médicas en las dependencias de salud de esta institución según el IES el restablecimiento de la línea 140 se logró tras la firma de un convenio de pago con la empresa proveedora las citas médicas también se pueden agendar en la página web del IES y esta mañana hallaron el cadáver de un hombre tirado a un costado de la vía en el sector de Pascuales en el norte de Guayaquil según la policía la víctima tendría señales de golpes y habría sido atado de pies y manos William Young nos informa que en esta misma zona de la urbe ya se han registrado 90 asesinatos en lo que va de este año personas que caminaban por la zona hallaron el cuerpo tirado entre la maleza a un costado de la vía en el sector de Pascuales la mañana de este miércoles agentes de criminalística llegaron al lugar y confirmaron que se trata de un hombre que tendría al menos 12 horas de fallecido y lo habrían lanzado en ese sitio fue arrojado en la vía no fue violentado acá signos visibles de golpes de hematomas en su cuerpo tiene signos en sus muñecas de haber sido maniatado el cadáver fue trasladado hasta el laboratorio forense para identificarlo y determinar las causas de la muerte en la zona 8 Guayaquil Durán y San Brondón ya suman 767 asesinatos en lo que va del año de esa cifra 90 víctimas fueron reportadas en el distrito Pascuales es una parroquia urbana en el norte del puerto principal está ubicada a 5 kilómetros de la penitenciaría y es el punto donde se conectan las vías de acceso a la ciudad perimetral la aurora y la viada de la ciudad convirtiéndose en una zona estratégica para algunas bandas entre los delitos más frecuentes está la extorsión la noche de este martes balearon a un joven de 26 años en un asadero de pollos luego de ser interceptado por dos hombres en una moto que le dispararon en nueve ocasiones la policía investiga si este sicariato está relacionado con las dos bandas de extorsión que se disputan en el sector pues el pasado 8 de julio ese mismo local fue atacado con explosivos ya que al parecer sus dueños se negaron a pagar las denominadas vacunas dinero a cambio de dejarlos tranquilos y no asaltarlos según los uniformados 12 negocios han sido víctimas de este delito pero la peligrosidad en esa parroquia no es aislada hace apenas tres días dos niños fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda en un momento la ola de calor no da tregua en Europa España y Portugal reportan mil muertos ante las altas temperaturas y los incendios forestales ya le mostramos tenemos más noticias para ustedes el gobierno constató el avance de los trabajos en la vía la tacunga la maná que fue afectada por el invierno aunque las manifestaciones retrasaron el avance de la obra las labores continúan está previsto que finalicen en diciembre se había anunciado la presencia del presidente de la república pero el presidente no llegó se advirtió que hubo un cruce de actividades en su agenda quien si se hizo presente fue la viceministra de obras públicas Carolina Ormaza ella recorrió la vía la tacunga la maná afectada por el desbordamiento del río pilaló el pasado 30 de enero aquí se constató el avance de las obras hemos estado específicamente en el punto del palmar hemos visto que ya se han construido los muros de hormigón que se está haciendo el encauzado del río que ya tenemos también un muro de escollera para los trabajos de rehabilitación se asignaron 15 millones de dólares son 55 kilómetros de carretera los intervenidos y está previsto que los trabajos se culminen a fines de año mientras tanto el sector productivo señala que no la están pasando bien si se pierde aquí económicamente porque los lecheros igual entran a recoger la leche para adentro en las fincas y con esto de los carreteros no entran a veces la leche pobre aquí afuera no quiere ni comprar la funcionaria también visitó el recinto el palmar donde el 80% de las viviendas fueron afectadas por el desborde del río pilaló ese mismo 30 de enero como la población se opone a una reubicación se construyen muros que las protejan ante la eventualidad de un nuevo invierno fuerte de este punto en adelante veremos ya como los muros de hormigón se van construyendo y como efectivamente la esperanza de la ciudadanía que tenía en este sector al haber pasado una emergencia muy cruda al final de los días de enero efectivamente ya estamos llegando con soluciones a esta zona los trabajos de rehabilitación tienen un ligero retraso por las movilizaciones de las organizaciones sociales en junio son 23 los puntos críticos intervenidos el fenómeno de la niña está presente en las costas ecuatorianas y es el culpable de las bajas temperaturas en la costa y el exceso de lluvias en la amazonía y el callejón interandino porque se produce y hasta cuando lo tendremos aquí el fenómeno de la niña lo veremos en el siguiente informe de María Cecilia Largalla en Ecuador ya estamos acostumbrados a oír acerca del fenómeno del niño o de la niña y el que ahora tenemos aquí es este último el de la niña el fenómeno de la niña es una disminución anómala de las temperaturas igualmente en todo el pacífico frente a las costas de Ecuador y que el mar se enfríe tiene consecuencias suele disminuir la probabilidad de precipitaciones en la zona de perfil costanero pero se incrementa en la zona amazónica y en el callejón interandino en ciertas zonas los hechos así parecen confirmarlo porque este año se han registrado deslizamientos inundaciones deslaves que han dejado a poblaciones enteras aisladas y a decenas de personas damnificadas sin embargo desde gestión de riesgos aseguran que los eventos de este año no son mayores a los de años anteriores la estadística nos dice que son los números similares lo que se ha variado es el impacto este año tuvimos un par de eventos con un mayor impacto en vidas humanas pero es que más que las estadísticas lo que importa es justamente eso las vidas humanas sobre todo porque el INAMI asegura que las probabilidades apuntan a que la niña no se irá pronto las perspectivas climáticas nos indican que hay probabilidad de que nuevamente continúen temperaturas bajos normales para los siguientes meses y eso indicaría que la niña puede probablemente alargarse al siguiente año así que ¿qué se ha hecho para planificar? ¿preparados o no la niña? el ministro del interior Patricio Carrillo insistió en la presencia de grupos estructurados que habrían impulsado la violencia en el paro de junio el funcionario acudió a dos comisiones de la asamblea nacional por el mismo tema Patricio Díaz nos cuenta que se le cuestionó por el supuesto financiamiento del narcotráfico a las protestas la comisión de justicia fue la primera a la que el ministro del interior Patricio Carrillo compareció el cuestionamiento de UNES y Pachacuti en esta mesa fue que se presenten pruebas del supuesto financiamiento del narcotráfico a las protestas de junio el pedido puntual es por qué no podemos transparentar las movilizaciones cuánto de recursos se utilizó por parte del estado el gobierno nacional la policía nacional tiene claro esto se demandó y esto es lo que se utilizó y las preguntas eran reiterativas sobre aquello habían mencionado que por día o por persona sea seis dólares no sé si es que de seis a ocho dólares en realidad yo estuve ahí no hemos sido financiados nosotros hemos hecho una minga comunitaria le cuestionaron incluso con videos sobre los excesos de algunos uniformados durante las manifestaciones del mes pasado y los policías que se evidenció o se evidencia que han pudieron haberse sobre limitado entran en un proceso interno de investigación el ministro de su lado insistió en que se debe dividir entre protesta social y los grupos que actuaron violentamente sobre los cuales dijo que hay evidencia de que estaban estructurados buscando desafiar al estado el problema es realmente esclarecer cómo funcionan estas estructuras que han recibido entrenamiento capacitación en técnicas y tácticas de ya una aparente guerrilla urbana aparente porque debe investigarse luego carrillo fue a otra comisión a la de educación para tratar el mismo tema tras un operativo militar ejecutado en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay se decomisaron un total de tres mil ochocientas veintiún explosivos de diferentes marcas la mercancía ilícita está valorada en cuarenta mil dólares según las autoridades por este caso no hay detenidos pues quienes portaban el material huyeron al ver a los uniformados en el sitio también se incautaron trece mil novecientos metros de mecha y ciento doce cápsulas detonantes de estos artefactos además de un chaleco antibalas y otras evidencias mientras la policía dio otro golpe al narcotráfico los agentes incautaron doscientos bloques de cocaína y capturó a ocho personas tras varios allanamientos ejecutados simultáneamente en Guayas Los Ríos e Inbabura también los uniformados decomisaron cuatro armas de fuego dinero en efectivo cinco vehículos y una moto el ministro del interior Patricio Carrillo a través de Twitter dijo dio a conocer pues estos resultados el gobierno pretende ampliar la cantidad de voluntarios extranjeros y nacionales que apoyen a los sectores vulnerables de la población Mayron Andino nos cuenta que este miércoles se tomó juramento a un grupo de extranjeros que trabajarán sobre todo en la zona centro del país en el área educativa ellos son de Estados Unidos y pertenecen al cuerpo de paz entidad que ha actuado en Ecuador por más de 60 años mediante el voluntariado son 16 jóvenes algunos retornan tras la pandemia ellos ya fueron repartidos en provincias de la Sierra Centro y estarán en el país durante dos años la formación y ayudar a los profesores de inglés para mejorar su inglés y también sus técnicas de enseñanza la mayoría de estos voluntarios van a estar en los colegios públicos trabajando en universidades en Cotopaxi Ambato y la Universidad del Norte es un programa que se desarrolla con el apoyo del Ministerio de Educación esperan que hasta el 2024 haya más de 200 voluntarios del Cuerpo de Paz además el Ministerio de Inclusión Económica y Social indica que trabajan para que estas iniciativas se repliquen en nuestro territorio con voluntarios ecuatorianos aspiramos tener 24 mil voluntarios al término de nuestro periodo en este año concluir con 6 mil llevamos un pilotaje ya de más de 500 jóvenes voluntarios las autoridades indican que son alternativas para atender algunas de tantas demandas sociales que existen en las zonas con mayores tasas de pobreza del país y para finalizar les contamos que se realizará el Burger Show el primer festival gastronómico de hamburguesas en la ciudad de Guayaquil esto es en el marco de las festividades por los 487 años de fundación el evento congregará a más de 40 emprendedores dedicados a vender este producto tan popular en la dieta de los ecuatorianos Ivanova Gómez nos cuenta más en la siguiente nota las hamburguesas cada día ganan más terreno en Guayaquil y precisamente la ciudad será el escenario del Burger Show 2022 el primer festival gastronómico dedicado a este platillo es un proyecto que premia a los emprendedores que en la pandemia apostaron por la innovación por hacer este platillo americano internacional con un toque guayaquileño con un toque de autor está previsto que más de 40 emprendedores dedicados a vender hamburguesas deleiten al público con sus originales recetas es la oportunidad para el entretenimiento la diversión para que este festival se convierta en un festival de familia de amigos de turismo el festival forma parte del calendario de actividades oficiales para conmemorar los 487 años de fundación de la perla del pacífico y se realizará desde este sábado 23 de julio hasta el lunes 25 en la explanada del centro comercial El Dorado bueno en las fiestas de Guayaquil siempre se disfruta de una buena gastronomía muchas gracias amigos por acompañarnos estamos terminando y mañana nos veremos a la hora de siempre desde luego las noticias siguen aquí en ecuavisa.com todo el tiempo atado a toda hora ingrese nada más nos veremos chau ¡Gracias!